Me gusta azúcar, me gusta azúcar Bien fuerte, bien fuerte ¡Woo! No rompas más, con el corazón Estás pegando justo el tiempo Si quieres un poco más, mi pobre corazón Te hagas mil pedazos pierdo ¡Woo! Un ojo cómico, y tú mi canción No tengo más cortito que mi amor Y mi amor de mi piel Que no me hagas de pie Será siempre en tu corazón Me gusta vivir bien Seguro que tal vez Yo pueda darme alto de valor No tengo más cortito que mi amor Y con mucho calor No tengo más cortito que mi piel No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo el tiempo al amor No tengo más cortito que mi amor No tengo más cortito que mi amor Y mi amor Y mi amor y y Y tú me quedas sin el pelo como el centro Para que tú me quieras con el sol Y al brazo con la rama Te fijas sin poner abajo Y te tomas allá Y tú me quedas sin el pelo como el centro Serás siempre en el amor como el sol Y tú no me pasas a ver Mi pobre corazón Estás pegando izquierda, díselo Si quieres poco más Mi pobre corazón Echaz, mi pedazo izquierdo Y al brazo con la rama No me pasas a ver Mi pobre corazón Estás pegando Mi pobre corazón No me pasas a ver Si quieres poco más Mi pobre corazón Echaz, mi pedazo izquierdo No me pasas a ver Sí evangel precise Caribbean Echaz, mi pedazo No me pasas Nacer y el costo Mi pedazo No men play esmeralda ¿no es? es un pequeño marítimo pero es el número me diré si le verás lo que vas a aprender es un lindo partizaje es un rayo es el único es el único que te encanta No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.